Por las noches de vacío, cuando te ibas a dormir, esperando que la suerte volviera a sonreír, con los ojos abiertos, esperando un milagro. Siento que llevo nuestra hora, y esta es nuestra revolución. Somos demasiados, y no podrán pasar por encima de la vida, y queremos heredar, donde no tenga miedo, a decir lo que pienso. Por todas las canciones, que empiezan a nacer, para no ser escuchadas, y al fin lo van a ser, cantadas con rabia, por las que siempre callaron. Siento que llevo nuestra hora, y esta es nuestra revolución. Somos una luz regadora, fuerte, más brillante que el sol. Día de la revolución. Por todas las canciones, que empiezan a nacer, para no ser escuchadas, y al fin lo van a ser. cantadas con rabia por los que siempre callaron, oh, siento que llegó nuestra hora, esta es nuestra revolución, porque siento que este es el momento de olvidar lo que nos separó y pensar en lo que nos une. Revolución, este es el día de revolución, esta es nuestra revolución. Revolución, esta es nuestra revolución. Revolución 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 Somos demasiados y no podrán pasar por encima de la vida que queremos heredar donde no tenga miedo a decir lo que pienso. Revolución 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 Bienvenido a Navarra, a tu casa. Aplausos Y quisiéramos saludar a los invitados que nos acompañan, sobre todo especialmente a dos de ellos que esta mañana les he dicho el nombre a medias, vamos a ver si ahora se lo digo a enteras. Vamos a ver. Vamos a ver. Miquel Durán, secretario de Organización del PSOE de Guipúzcoa. Raúl Villar, secretario general de Comisiones Obreras de Navarra. Daniel Hernández, secretario general de Comisiones Obreras de Navarra. Y Ricardo y Mario Hernández de Gazcalo. Aplausos. Y ahora proclamaremos los resultados electorales de los distintos órganos de dirección del PSN de Navarra. Comité de Ética. Los votos han sido 154 votos a favor y 21 en blanco. Por lo tanto, la lista del Comité de Ética que teníamos queda aprobada. Comité de Ética Garandías. Toni Magdaleno, María Carmen Ochoa, Manolo Campillo, Arancha Ríos y Domingo Reyes. Aplausos. El Comité Regional. 142 votos afirmativos, 32 en blanco. No vota una persona. El Comité Regional está formado por... Erika Martínez, Juan Moscoso del Prado, Guadalupe Yoldi, Javier Iturbe, Felicidad Pérez Omeñaca, Gorka Reta, Elena Berruezo, Fran Moleón, María García Iribarren, Juan Antonio Cabrero, Elma Sainz, Pedro García de Di Castillo, María Simón, Juan Antonio Román, Silvia Velázquez, José Luis Izco, Cristina González, Benjamín Recarte, María Jesús Uguet, Iñaki Zaragoeta, Berta Miranda, Enrique Nosti, Marta Elía, Pedro José Lavari, Laura Curiel, José Antonio Navidad, Ana Irenez Rodeles, Basilio Sánchez, María José Velasco, Roberto Andión y son suplentes Sergio Barasoy, María del Carmen López Rivas, Antonio Campos, Pilar Pejenaute, Alberto Jaime, Corpus Solchaga, Jesús Sánchez Bruna y Luis Sola. Son, pues, proclamados miembros del Comité Regional con estas votaciones. Los elegidos para formar parte del Comité Federal por parte del PSN son, con 144 votos a favor, 31 en blanco, Comité Federal, las personas son Alfonso Mateo y Amanda Acedo. Quedan pies proclamados miembros del Comité Federal. Y, por último, la Comisión Ejecutiva. La Comisión Ejecutiva hay 156 votos a favor y 59 en blanco. Y voy a ir nombrando a todas, a todos los que son, las personas que... 116 votos a favor y 59 en blanco. Y voy a ir llamándoos, llamando a las personas que han sido elegidas para que vayan ocupando sus sitios. Y voy a ir llamando a las personas que han sido elegidas para que vayan ocupando sus sitios. A유 Maldonado, vocal de Economía. Ángel Moleón, secretario de Medio Ambiente, Cambio Climático y Sostenibilidad. Natalia Martínez, secretaria de Emigración y Cooperación José Ángel Leandrés, secretario de Formación Javier Remírez, secretario de Estudios y Programas María José Verano, secretaria de Sanidad Bernardo Ciriza, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural Nuria Medina, secretaria de Igualdad Samuel Caro, secretario de Empleo Marian Sainz, secretaria de Bienestar Social Carlos Jiménez, secretario de Educación Cintia Rico, secretaria de Cultura Jorge Aguirre, secretario de Militancia y Agrupaciones Municipales Carol Castillejo, secretaria de Participación y Política en Red Ramón Alzorri, secretario de Política Municipal Ainhoa Aunzu, secretaria de Innovación y Emprendimiento José Luis Arasti, secretario de Economía Inma Jurío, secretaria de Administraciones Públicas Fabricio de Potestad, presidente Aplausos 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 Santos Cerdán, secretario de Organización y Acción Electoral Aplausos 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 María Chivite, secretaria de la Secretaría 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 de la Ahora damos la palabra a nuestra nueva secretaria de general PSN-PSOE de Navarra, María Chivite. A ver si esta vez consigo no emocionarme. Compañeros, compañeras, querido Pedro, Idoia, compañeros de la UGT, compañeros de La Rioja, candidata de La Rioja, buenas tardes. Y de nuevo os agradezco que estéis aquí acompañándonos en este acto del Partido Socialista. Reitero, como lo he dicho esta mañana, el agradecimiento a la ejecutiva saliente y permitidme que dé la bienvenida a la ejecutiva entrante. A estos aguerridos y aguerridas que han decidido conmigo dar un paso al frente y que me van a acompañar en este camino que hoy comenzamos. Os lo decía esta mañana y quiero insistir en ello. Hoy es un día muy importante para el Partido Socialista. Empezamos una nueva etapa. Y hoy es el principio de un nuevo tiempo para el Partido Socialista y también para Navarra. Queremos ser la renovación, la modernización, el fortalecimiento y la recuperación de la confianza ciudadana. En definitiva, queremos ser el tiempo de la ilusión y de la esperanza para el PSN y para Navarra. Porque ya lo ha dicho Sergio, nuestro secretario general de Juventud Socialista, esta mañana. Hay futuro, compañeros. Es difícil expresar lo que una siente al ponerse al frente de esta organización que me ha visto nacer y crecer políticamente. Es más que gratitud. Es más que responsabilidad. Es más que emoción. Pero, ¿sabéis? La fuerza que yo tengo para ponerme al frente de esta organización me la dais todos y todas vosotras. Muchas gracias. Son tiempos difíciles. Sí, lo sabemos. Pero los socialistas siempre hemos estado ahí. Siempre. En momentos fáciles y en difíciles. No somos unos recién llegados a esto. Somos nosotros los que hemos construido el estado de bienestar. La sanidad, la educación pública. Son muchos años defendiendo los derechos y libertades de los ciudadanos y ciudadanas. Y eso es lo que nos debe sentir orgullosos de pertenecer a este partido. Y ojalá que sean muchas las personas que se suman a esta defensa de derechos y libertades. Porque cuantos más seamos, más podremos hacer por mejorar y pasar la página de borrones que nos está dejando UPN. Tenemos muy claro qué es lo que queremos. Queremos una Navarra próspera, moderna, vanguardista y con oportunidades. Que Navarra vuelva a ser referente en algo. Queremos que Navarra vuelva a coger impulso. Esa es la Navarra que queremos. Y el camino que hoy emprendemos es el camino a la Navarra común. Como dice nuestro lema, a la Navarra del futuro. Un futuro que hoy ya hemos empezado a escribir. Compañeras, compañeros, ahora más que nunca el Partido Socialista tiene que ser un partido fuerte. Tenemos que estar fuertes. Son momentos agitados en los que la política tiene que recuperar la credibilidad y la confianza. Los políticos tenemos que estar para hacer política. Y estar en política de otra manera. Debemos hacer, como siempre lo dice Pedro, debemos hacer lo que decimos que vamos a hacer. Ser coherentes para ser creíbles. Y así, y solo así, volveremos a recuperar la confianza de los ciudadanos. Yo sé que el reto es complicado. Pero si estoy aquí es porque creo que juntos podemos afrontarlo. Porque estoy segura de que hay una mayoría social en Navarra que comparte nuestros valores. Que comparte nuestra filosofía y que va a compartir nuestro proyecto. Y somos nosotros los que tenemos la responsabilidad de convencerles. Porque aquí, en este partido, van a encontrar las respuestas que están buscando. Cuando, lamentablemente, asistimos al final agónico de una legislatura perdida. Cuando más falta hacía la política. En medio de una crisis que está haciendo daño a nuestra tierra. Nos hemos topado con un gobierno, con UPN, débil, pero sobre todo incapaz. Nos han hecho perder el tiempo. Esta ha sido una legislatura perdida para las personas. Yo entiendo el cabreo y la frustración de la gente. Porque el gobierno no está dando respuestas a las demandas de los ciudadanos. No está dando respuesta a los problemas de muchas familias. No está dando respuesta a los problemas de muchas empresas. Que necesitan unos recursos y un apoyo que no están recibiendo de su gobierno. Los más de 46.000 parados. Las familias con escasos recursos. Las personas dependientes. Las mujeres que sufren violencia de género. Los emprendedores a los que se les cortan las alas por la falta de financiación. Y así podría seguir mucho más. Porque son muchos los colectivos que, por una razón o por otra, están padeciendo problemas y dificultades y que necesitan otras políticas. Necesitan que cambien las políticas y el rumbo de esta comunidad. Y estas políticas que necesitan son las políticas del Partido Socialista. Las que nosotros estamos planteando a nivel nacional, de la mano de nuestro secretario general, Pedro, y las que también vamos a plantear en Navarra. Primero, porque nuestras políticas están basadas en valores sociales. En valores humanos y ciudadanos. Segundo, porque están pensadas para resolver los problemas. No solo para criticar la situación, sino en planteamientos serios y rigurosos. Y tercero, porque están diseñadas para personas que piensan en personas. Estoy convencida que para recuperar la confianza de los ciudadanos debemos hablar de la ética. Debemos hablar del comportamiento ético como fundamento del desempeño de cualquier cargo de responsabilidad política. Son valores que suscribo y que hoy me reafirmo en ellos ante vosotros. De hecho, mi primera decisión como secretaria general ha sido exigir a todos los compañeros que han querido ponerse al frente de la dirección de este partido que firmen el compromiso ético del Partido Socialista PSOE. Y esta exigencia se va a hacer extensible a todas aquellas personas que vayan a ocupar un cargo en el partido o en cualquier institución pública. Porque ya lo he dicho, para mí este compromiso es un contrato. Y también ha sido una exigencia mía como secretaria general que todos los miembros de esta nueva ejecutiva presenten una declaración de bienes y de patrimonio. Porque no tenemos nada que esconder. Porque somos transparentes. Nosotros fuimos pioneros con la ley de transparencia, con nuestra ley foral, con Roberto Alfrente. Y yo me comprometo a trabajar en desarrollarla y en profundizar. Porque desde luego está que el Gobierno no la ha desarrollado. Necesitamos también recuperar el valor del consenso, del diálogo, el acuerdo. Debemos ser capaces de anteponer el bien común a los intereses partidistas. Nos jugamos mucho como sociedad y sobre todo como comunidad. Y espero que todos los actores que juegan en esta comunidad seamos plenamente conscientes de esto. Porque si no estamos a la altura de lo que Navarra necesita, si no escuchamos lo que dice la ciudadanía, podemos abocarla a un desgobierno. Nuestra mano está tendida desde ya mismo para empezar a trabajar en otra manera de hacer política. Nuestro partido estará abierto para todas aquellas personas que quieran venir a explicarnos, a contarnos, a aportar ideas para mejorar y para avanzar. Y nosotros también nos vamos a acercar a los colectivos, a las asociaciones, a las entidades, a las instituciones con ánimo proactivo y positivo. Porque entendemos que solo así se puede hacer política de verdad, de la mano de los actores sociales, contrastando propuestas, escuchándolos y tomando decisiones con ellos. Los socialistas vamos a seguir defendiendo, como no, los servicios públicos y el estado de bienestar. De hecho, hemos propuesto blindarlos en el marco de una necesaria reforma constitucional, como ha hecho Pedro en el Congreso de los Diputados. Porque lo que estamos viendo es que lo que hace poco entendíamos como unos derechos consolidados, los estamos viendo peligrar. Desde la atención sanitaria universal, desde las pensiones, hasta el derecho a la manifestación. Y tenemos que volver a dar la batalla en estos temas, una batalla que ya dieron anteriores compañeros y compañeras hace 30 años. Debemos seguir defendiendo nuestro principio fundamental, que es la igualdad de oportunidades. Porque queremos acabar con esta tremenda brecha social. Y para eso hemos de garantizar el acceso de todas las personas a los servicios públicos. Y debemos ser conscientes que son los servicios públicos los que nos hacen a todos iguales. Entonces, siempre diremos sí a una sanidad pública, mejor gestionada, sí, con participación de los profesionales, sostenible, de calidad, mejor organizada, más eficiente, sobre todo para acabar con los problemas de las listas de espera. Tenemos que volver a colocar nuestra sanidad como referente que fue en España. Porque tenemos excelentes profesionales para poder hacerlos. Y siempre diremos que sí a la educación pública. ¿Y cómo lo haremos? Potenciándola. Por supuesto, respetando todas las opciones en educación, pero defendiendo lo que es de todos, que es lo público. Y vamos a pelear junto a la comunidad educativa por la calidad, por un currículo adecuado y por conseguir de una vez un pacto entre todos. Defender lo público es defender lo de todos, defender lo que es nuestro. Nuestro reto fundamental en estos momentos es el empleo. Debemos poner las bases para crear el empleo y acabar con el drama del paro que ha llegado a niveles que en esta comunidad creíamos impensables. Por no hablar de la precariedad laboral que nos ha traído la reforma laboral. Sí es verdad que los gobiernos en sí no crean directamente empleo, pero pueden contribuir a impulsar la actividad económica y, en consecuencia, que las empresas puedan contratar o que los autónomos puedan recibir encargos. UPN, siguiendo la misma línea que el Partido Popular, ha decidido llevar la política de cero estímulos. Apretar el cinturón a los que siempre, a los de siempre, aunque les falte aire. Y eso sí, entre medias, nos cuela una reforma laboral demoledora, que lo que ha provocado es la creación de una nueva clase social, que son los trabajadores pobres. Y aquí, permitidme, y aprovechando que está ahí, nos acompaña el secretario general, tanto de UGT como de Comisiones Obreras, que debemos seguir el camino de la concertación, del diálogo social, de la mano de los sindicatos, de los agentes sociales. Porque son ellos los que deben defender los derechos que, entre todos, nos costó mucho conseguir y que se han destruido en cuatro días. Este proyecto que proponemos a la sociedad tiene claros sus ejes en cuanto al modelo económico que queremos. Estímulos ya. Navarra tiene competencias suficientes y capacidad para articularlos y reactivar la economía. Una reforma fiscal más justa, más equilibrada, que permita de verdad una redistribución de la riqueza y aminorar la brecha social. Y que permita, a la vez, mantener nuestros servicios públicos. Una reforma en la que las familias con menor renta puedan tener disponible más dinero todos los meses en su bolsillo para poder llegar a fin de mes. Donde se pague más por los grandes patrimonios. Donde se grave más de manera progresiva también a las empresas, al impuesto de sociedades, dependiendo del tamaño de las empresas. Un modelo productivo más moderno, vanguardista. Donde convivan sectores tradicionales con otros punteros. Ya lo decía Roberto esta mañana. Vinculados a la tecnología, a las energías renovables, a la economía verde o a la economía social. Tenemos talento. Y debemos ponerlo en valor y debemos poner en marcha para que seamos una comunidad puntera. Porque debemos volver a ser referentes en algo. Porque antes lo fuimos en energías renovables. Pero ahora, ¿en qué somos? Una comunidad referente. También queremos una implicación de las administraciones para solventar uno de los grandes problemas que tienen las empresas. Que es la financiación. Por eso nosotros proponemos crear una agencia que haga fluir el crédito. Porque si no hay dinero disponible, ¿cómo van a invertir las empresas? ¿Cómo se van a plantear abrir mercados exteriores? ¿Cómo se van a plantear su crecimiento o su innovación? Y, desde luego, queremos una navarra más y mejor vertebrada. Y eso pasa por actuar de manera personalizada en cada zona. Porque la casuística es diferente. Porque el desempleo no afecta por igual en cada una de las zonas. Y no nos vamos a olvidar de los autónomos. Porque cada día son más. Debemos ser conscientes de que sus circunstancias no son equiparables a las de las empresas. Y que, por lo tanto, hay que abordarlos de manera específica. Y todo esto que queremos para Navarra, hemos de hacerlo desde la política. Pero de la mano de la ciudadanía. La gente nos pide soluciones. Pero nos pide algo más. Nos pide participar en la toma de decisiones. Y en el día a día de aquello que les afecta como ciudadanos. Contribuyentes y, sobre todo, como personas. Estoy convencida de que no saldremos de la crisis si no es yendo de la mano de la sociedad. El empoderamiento de la ciudadanía. El protagonismo que reclama. Ese es el camino que debemos seguir. Porque es necesario contar con una sociedad fuerte. Una sociedad bien informada. Una sociedad que toma parte. Y que, trabajando codo con codo con el sector público, nos conduzca hacia una prosperidad que todos deseamos. Compañeros y compañeras. Los socialistas navarros queremos a Navarra como es. Una comunidad foral. Con autogobierno que debemos desarrollar. Y en el que hay que profundizar. Una comunidad muy diversa. Es verdad. Nuestra comunidad es plural. Hay muchas maneras de sentirla. De vivirla. Y yo creo que eso es algo que debemos poner en valor. Porque esa pluralidad nos hace complejos. Pero, a la vez, nos enriquece. Y nos obliga a madurar como sociedad para convivir con total normalidad. Yo quiero a Navarra tal y como es. Huyo de planteamientos separatistas, anexionistas, centralistas o de ambigüedades. Creo que los navarros y las navarras hay que decirles las cosas claras. Hay que decirles qué modelo de Navarra queremos. Y qué papel queremos que ellos y ellas jueguen en nuestra comunidad. Es verdad que no corren buenos tiempos para el autogobierno. Porque nos gobiernan UPN, el Partido Popular, unos por acción, otros por omisión. Tenemos 18 recursos en el Tribunal Constitucional. Y nos están dejando a los pies de los caballos como comunidad. Porque no terminan de entender que Navarra con el Estado tiene que tener unas relaciones de igual a igual. Que esto no se trata de imposiciones. Y los nacionalistas también un flaco favor que nos hacen. Porque directamente lo que quieren es que desaparezcamos como comunidad foral diferenciada. Y no nos van a convencer. Porque no somos lo que ellos pretenden que seamos. Somos navarros. Y defenderemos siempre a Navarra. Una Navarra foral, enmarcada en España y con las puertas abiertas a Europa. Compañeros y compañeras, este partido tiene que ser el motor de cambio que necesita Navarra. Un cambio que hemos de ejercer con la sociedad, no frente a ella. Por eso, nuestro contrato ciudadano se reflejará en el programa que presentaremos en las próximas elecciones. Y que estará hecho con la participación de todos los ámbitos sociales y, por supuesto, de todos y todas vosotras. Igual que Pedro ha manifestado su voluntad de hacer un contrato con España, yo hoy os expreso la mía de hacer lo propio con Navarra. Será el contrato de confianza mutua. Desde la política debemos dejar de pensar que tenemos que tutelar a los ciudadanos. Y decirles lo que deben hacer o lo que no deben hacer. Y debemos pasar a creer que estamos en una sociedad madura, sabia, a la que no debemos tratar con infantilismos. Y la sociedad tiene que volver a creer en que la política es necesaria. Que es el instrumento que tiene para canalizar sus demandas, sus necesidades y sus inquietudes. Este equipo que encabezo tiene un objetivo muy claro. Hacer del PSN un partido fuerte por dentro y por fuera. Creo que tenemos mucho talento. Creo que tenemos una buena materia prima para hacer un proyecto ilusionante. Que convenza a la mayoría social que quiere otra Navarra. Y creo que todos podéis contribuir a que esto sea así. Y eso es lo que os pido. Que sigáis siendo ejemplo de lealtad, de valores, de convicciones, de responsabilidad. Que trabajemos unidos, en positivo, haciendo críticas constructivas. Buscando siempre la mejora de la sociedad y la mejora del partido. Y si lo hacemos así, estoy segura de que vamos a crecer por dentro y también vamos a crecer hacia afuera. Y a eso aspiramos. A crecer y a atraer a quienes comparten nuestros valores, nuestros principios y la esencia de nuestro proyecto. Hay partido y el partido se sale a ganar. Y eso es lo que vamos a hacer. Trabajar para ganar Navarra. Para ganar socialismo y para ganar la confianza de la mayoría. Suscribo las palabras de Woody Allen. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Pues lo dicho, compañeros y compañeras, voy terminando. El futuro es nuestro. Y lo vamos a conquistar con ideas, con proyecto, con valores, con mucho trabajo y con equipo. Porque lo tenemos. Porque el equipo sois vosotros. Porque el equipo somos todos. Y desde ahora mismo a escribir el nuevo tiempo para el PSN y para Navarra. Muchas gracias a todos. Y os dejo con nuestro secretario general, Pedro Sánchez. Muchas gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias compañeros y compañeras. Gracias María, gracias Roberto, gracias Hidoya, gracias compañeros y compañeras que venís de otras federaciones, de los sindicatos. Mirad, hace cosa de un mes se celebró el 40 aniversario del Congreso de Suresnes, que supuso la renovación del Partido Socialista y el inicio de la construcción de un partido que luego fue grande y que ganaron las elecciones del año 1982. Y en aquella celebración del 40 aniversario, Alfonso Guerra dijo lo siguiente, dijo alto y claro que era socialista en nombre de la justicia social. Dijo, soy socialista en nombre de la justicia social, en nombre de la igualdad soy socialista y en nombre de la democracia somos socialistas, compañeros y compañeras. Así que mucho orgullo, mucho orgullo de pertenecer a este partido con más de 130 años de historia. Y mirad, para mí es un gusto estar en Pamplona. Es un honor dirigirme a compañeros y compañeras valientes, comprometidos como vosotros en los ideales socialistas. Es un orgullo poder estar aquí con vosotros con el Partido Socialista de Navarra. El mandato por el que fuimos elegidos tanto María hoy como lo fui yo hace 100 días fue el de cambiar el Partido Socialista para cambiar España. Y nuestra tarea histórica, amigos y amigas, la de todos nosotros, es volver a situar al Partido Socialista en el lugar que merecen, tanto en Navarra como en España, al frente del gobierno foral y al frente del gobierno de la Moncloa, compañeros y compañeras. Tenemos que hacerlo. Mirad, no sé si habéis visto que Rajoy va diciendo que hay bares y cafeterías en las que él se reúne con españoles y que dicen que la crisis ya es historia. No sé muy bien a qué bares y a qué cafeterías irá el señor Rajoy. Desde luego no a la de los trabajadores y la clase media. Pero yo le digo a Rajoy que se deje de historias. Porque la historia de Rajoy para los españoles la sabe muy bien porque la sufren todos los días. Es la historia del fraude electoral porque dijo que iba a bajar los impuestos y se los ha subido a la clase media y a la clase trabajadora. Es la historia de la corrupción, de la financiación irregular, de la legislatura de la Gürtel y es la historia también de la desigualdad con una reforma laboral, compañeros de los sindicatos, que vamos a derogar en cuanto lleguemos al gobierno. Eso es lo que vamos a hacer. Mirad, compañeros. Yo tengo muy malas noticias para Rajoy. Muy malas noticias. Sabéis que en esta última semana estos que dicen que defienden la Constitución lo que han hecho ha sido precisamente aprobar una ley mordazo, una ley de seguridad ciudadana que recorta las posibilidades de protestar de movilización ciudadana por los recortes en derechos y en libertades del gobierno de España. Pues yo le digo a Rajoy que se vaya acostumbrando a la calle porque es en la calle a donde le van a llevar los votos de los ciudadanos tanto en mayo como en noviembre por sus recortes en derechos y en libertades. Mirad, hace unas horas estuve en Logroño, en una asamblea con ciudadanos y con ciudadanas en La Rioja. Y en todos los lugares a los que voy tengo que deciros que veo ganas de cambio. Veo ganas de ilusión por ese cambio. Confianza también en que todos nosotros los socialistas vamos a derrotar a la derecha. Y ahí es donde se ve la fuerza del socialismo. Y ahí, escuchando hoy a María, uno se da cuenta de por qué nuestro partido es grande. Y también el acierto que tuve, permitidme que lo diga, de nombrarla la portavoz en el Senado porque es una excelente portavoz en el Senado. Y también el acierto del Grupo de la República. Otros es verdad, podrán ganar en dinero, nos podrán ganar también en recursos o podrán aprobar leyes, leyes a medida de sus miedos. Pero nunca nos van a poder ganar ni en compromiso, ni en coherencia, ni en principios, que son los principios del Partido Socialista. Y por eso, María, compañeros y compañeras, vamos a ganar las elecciones de mayo. Porque tenemos el mejor equipo, tenéis el mejor equipo, tenemos el mejor programa que hace falta para cambiar y devolver las ganas y la confianza y la decencia a la política en España. Y yo os digo una cosa, me comprometo. En cuanto María sea presidenta del gobierno foral de Navarra y yo presidente del gobierno, que no recurriré todas las leyes como hace el Partido Popular y que seré el primero en defender el autogobierno de Ravana. Mirad, yo vine a este partido, como muchos de vosotros, movido por una misma pasión, que es la lucha por la igualdad. Los socialistas de España hicimos de nuestro país un país libre, más avanzado, más justo, y siempre debemos sentirnos orgullosos de eso. Porque de eso se trata el socialismo, amigos, de eso ha tratado siempre. Mirad, no se trata de ganar elecciones, sino de ganar voluntades. No se trata de ganar votos, sino de ganar ilusiones. Porque si llegamos a esas voluntades, vendrán los votos. Y si ganamos esas ilusiones, empezaremos a ganar las elecciones. Y hoy vamos a hacerlo. Hoy, mañana y pasado, María, vamos a cambiar las cosas una vez más en Navarra y en España. Vamos a cambiar España y vamos a cambiar Navarra. Y os quiero decir, María, Roberto, compañeros y compañeras, que estoy muy orgulloso del Partido Socialista de Navarra. Estoy muy orgulloso de un partido que una y otra vez ha sabido anteponer la responsabilidad y el interés general de los navarros a cualquier otra consideración. Roberto, buen trabajo al frente de la Secretaría General. Das el testigo a María. En una Navarra, pero sobre todo desde el mes de julio pasado, vas a compartir conmigo mucha tarea al frente de la Ejecutiva Federal. Y quiero reconocer el excelente trabajo que no solamente está haciendo al frente de la Ejecutiva Federal Roberto, sino también durante todos estos años tan duros en la política navarra. Un aplauso para ellos. Y María, recoges un importante patrimonio. El patrimonio de la coherencia política, de la fiabilidad y la responsabilidad en el Gobierno y en la oposición, trabajando lealmente por Navarra y por los navarros frente a una derecha que no para de dar bandazos. Por eso os digo que el Partido Socialista es el partido del cambio con seguridad. Lo somos aquí, en Pamplona, y lo somos también en el conjunto de España. Frente a una derecha que recorta, como bien ha dicho María, en sanidad, en educación, en dependencia, en todos los servicios sociales. Nosotros decimos que los derechos de los ciudadanos no son mercancías, que no se especula ni se regatea con lo que es el derecho de todos. España no se merece, compañeros y compañeras, un presidente del Gobierno que está preocupado por el horizonte judicial de su partido. Ocupado no en quitar a los corruptos, sino en apartar al juez que está investigando la Gürtel, mientras hay españoles que sufren la pobreza, el paro y la crisis de la clase media como consecuencia de la desigualdad. Lo que le falta a este país, amigos y amigas, no son recursos, no son ideas, no son ganas de cambiar las cosas que están en la calle. De todo eso tenemos a expuertas en nuestro país. Lo único que le falta a España es un buen gobierno. Lo único que le falta a España es un presidente dispuesto a dar la cara que no se esconda detrás del plasma y que afronte de una vez los problemas de nuestro país. Mirad, la Gürtel, Bárcenas, Correa, Rato, Blesa, la primera, la segunda, la tercera, la cuarta, la azotea de la calle Génova, desde los cimientos hasta la azotea de la calle Génova, están pagados con dinero negro y Rajoy está encerrado en su despacho, sin saber qué decir ni qué contestar. Yo, en un debate hace unas cuantas semanas en el Congreso de los Diputados, le dije al presidente Rajoy lo siguiente, que la corrupción es cierto, que nos puede afectar a todos los partidos, pero que la corrupción afecta a los partidos de distinta manera, porque yo no me siento en el sillón de un despacho que está financiado con dinero irregular de sus cuentas. Mirad, los españoles merecemos otra cosa. Compañeros y compañeras, tenemos miles de razones para ponernos en marcha, como bien ha dicho María, una por cada uno de los casi 50.000 parados que hay en la comunidad que miran al mañana con temor. Uno por cada uno de esos 11.000 hogares navarros que necesitan una renta de inclusión social para sacar adelante a su familia, una por cada uno de esos pacientes cansados de listas de espera, de falta de médicos, de un derecho a la salud que está convirtiendo la derecha en mercancía. Hace unos días celebramos la Constitución en Madrid y me acerqué a la gente que estaba agolpada en frente del Congreso y coincidí con una mujer de 67 años, 70 años, que me decía que con su pensión estaba viviendo no solamente ella, sino también sus hijos, su hija y sus nietos. Y me decía la mujer que como ella había muchos vecinos y vecinas de 60 años, incluso de menos, de 52 años y 55 años a los cuales el Partido Popular había quitado todas las prestaciones no contributivas a lo largo de estos últimos tres años. Y yo le dije, y le digo también hoy aquí, a todos aquellos parados de larga duración que no tienen ningún ingreso que llevar al hogar, que en cuanto lleguemos al Gobierno restituiremos la prestación a todos aquellos desempleados mayores de 50 años. Vamos a derogar la reforma laboral, vamos a restituir los derechos perdidos y también vamos a modificar el artículo 135 de la Constitución, compañeros y compañeras. Porque al igual, porque al igual, los socialistas defendemos la estabilidad presupuestaria porque es la mejor manera de sostener nuestro estado del bienestar. Los socialistas también creemos que tenemos que pagar la deuda, pero al igual que pagamos la deuda pública, tenemos que garantizar el sostén de nuestro estado del bienestar y por eso vamos a modificar el artículo 135 de la Constitución. El socialismo, compañeros y compañeras, surgió para combatir todo eso. Surgió para combatir la explotación, los salarios de miseria, la ausencia de oportunidades, el miedo a quedarse en la calle. Ese ha sido, ese fue nuestro primer latido. Un latido que decía que el socialismo es libertad y que no es libre el trabajador o trabajadora que no tiene un salario digno para mantener a su familia. Que no es libre el anciano o la anciana que queda desamparada como consecuencia de una enfermedad. Que no es libre el joven que no tiene la oportunidad de poder desarrollar todo su potencial en la universidad porque no puede pagar la matrícula. Hoy, compañeros y compañeras, es más necesario que nunca defender la España de oportunidades para todos. Porque, mirad, Rajoy solamente gobierna para un 10% que es el que más tiene, con el que parece que se toman los cafés, mientras defrauda precisamente al 90% restante. Mirad, gobierna para ese 10% porque hace que ahora mismo las familias de clase media y la clase trabajadora pague hasta 50 veces más en impuestos que las grandes empresas. Gobierna para ese 10% de la población cuando gasta 100.000 millones de euros en rescatar a los grandes bancos pero recorta en un 15% la ayuda a los casi más de 3 millones de niños en riesgo de pobreza extrema. Y en esto, permitidme que haga un inciso porque he escuchado al presidente de la Comunidad de Madrid decir que se niega a abrir los comedores escolares y que el problema de los niños en nuestro país y en su comunidad es la obesidad. Es un presidente indigno. Y por eso, por eso, compañeros y compañeras, hay que rebelarse cuando nos dicen que somos iguales. Nosotros no somos iguales al Partido Popular. A un partido que cuando gobierna, como os decía, lo hace para un 10% de la población porque aprueba una reforma fiscal que beneficia a 4.800 contribuyentes que declaran ganar más de 600.000 euros frente a los 8 millones de contribuyentes que menos tienen. Gobierna para el 10% al quitar 4.000 millones de euros en prestaciones por desempleo mientras regala en una reforma fiscal la misma cantidad a las rentas más altas de nuestro país. Mientras Rajoy gobierna para ese 10%, a nosotros nos preocupa y ocupa el 90% restante. La clase media, los empleados públicos, los profesionales, la clase trabajadora. Y a todos ellos les digo que vamos a defenderles tanto en Navarra como en Madrid, compañeros y compañeras. Y os voy a decir una cosa. Nosotros nos alegramos de cualquier dato positivo que exista en la economía. Pero sobre todo, nos vamos a alegrar de que esos datos lleguen a la gente. Y no habrá recuperación mientras haya desigualdad. Porque mirad, si la crisis es historia, como dice Rajoy, ¿por qué el gobierno sigue recortando en becas? Si la crisis es historia, ¿por qué hay menos camas hospitalarias? Si la crisis es historia, ¿por qué no baja los impuestos a los trabajadores, a los autónomos? ¿Por qué no retira el copago farmacéutico? Para los socialistas, aquí lo ha dicho antes alto y claro María, no habrá recuperación mientras la mayor parte del empleo que se crea sea por horas, por días o por semanas. No habrá recuperación mientras los pensionistas, que ya cuidaron a sus hijos, ahora mismo están manteniendo, como antes os decía, a sus nietos. ¿Sabéis que hace unos días, en un portal de transparencia, aparecieron las retribuciones de los distintos altos cargos? Y el gobierno de España ha dicho que los ministros y ministras cobran poco. Cobran poco. Ese gobierno es el que ha recortado los sueldos a los empleados públicos y el que ha congelado el salario mínimo a los trabajadores y trabajadoras por tercer año consecutivo. Por eso, compañeros y compañeras, nosotros tenemos que decir alto y claro que es necesario el Partido Socialista, hoy más fuerte que nunca. porque nosotros nos alegraremos de esos datos positivos que se puedan dar en la economía, pero tienen que ser para el conjunto de los españoles. Eso es lo que estamos proponiendo. Y por eso yo le propuse al presidente del gobierno, mirad, subir el salario mínimo interprofesional al 60% del sueldo medio. Por eso le propuse al presidente del gobierno en el debate de presupuestos reestructurar la deuda hipotecaria para los autónomos y las familias en riesgo de desahucio. Porque si hay recursos para rescatar a la banca, tiene que haber recursos también para rescatar a los autónomos y a las familias en riesgo de desahucio. Y por eso propuse en el Congreso de los Diputados que todos nos uniésemos para combatir la pobreza infantil. ¿Y sabéis qué hizo la derecha cuando yo propuse ese gran acuerdo para combatir contra la pobreza infantil? Burlarse, se rieron de la propuesta y luego dicen que somos iguales los unos y los otros. Pues no, no somos lo mismo aquellos que construimos el estado del bienestar aquellos que lo desmantelan con sus políticas. Ellos aprueban amnistías fiscales para los grandes defraudadores mientras recortan en ayudas contra la pobreza infantil. Y nosotros vamos a acabar con las amnistías fiscales para recaudar más y acabar con la pobreza infantil extrema en cuatro años en cuanto lleguemos al gobierno compañeros y compañeras. Esa es la diferencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Mirad, hoy sabéis que el Partido Popular se ha reunido en una pequeña localidad de Segovia para, dicen, defender la Constitución Española. Y yo les digo que a ver si es verdad y se ponen a defender la Constitución Española porque hasta ahora lo único que han hecho ha sido atacarla. Mirad, el artículo 1 de la Constitución Española lo sabéis bien. Dice que España es un estado social y democrático de derecho. A hacer realidad esas palabras hemos dedicado los españoles y los gobiernos socialistas durante muchos años nuestro esfuerzo. Y a deshacerlas ha dedicado Rajoy todo su empeño en estos tres años largos de gobierno. Ha atacado el Estado Social con sus recortes. Ha atacado las normas democráticas con pucherazos como el de Cospedal en Castilla-La Mancha. Ha puesto del revés el Estado de Derecho con leyes como la infame Ley Mordaza que acaba de aprobar y que yo os aseguro que derogaremos en cuanto lleguemos al Gobierno. Rajoy, compañeros y compañeras, Rajoy, Rajoy no defiende la Constitución porque cada día ataca con sus recortes en educación, en sanidad, en reforma laboral o en la Ley Mordaza los derechos y libertades recogidos en la misma. Rajoy es el presidente de la fractura social de España. Y frente al discurso del miedo de la derecha y de Mariano Rajoy, yo les propongo a los socialistas y también al conjunto de españoles que seamos ambiciosos, que renovemos España, que reformemos la Constitución para defender nuestros derechos, para limpiar de corrupción nuestro sistema y para buscar un nuevo modelo de convivencia territorial entre todos los pueblos de España. Abramos una nueva etapa de progreso para España con una Constitución reformada. Esa es la esencia del proyecto socialista que yo pretendo para España. Por eso, como os decía antes, necesita España un PSOE fuerte, en pie. Hoy es más necesario que nunca, porque España necesita unos políticos y unos partidos irreprochables, que hagan lo que dicen, como bien dice María, y digan lo que hacen. Necesitamos de una política en la que se pueda confiar, porque ese es, compañeros y compañeras, el cemento de la sociedad, la confianza. Y mirad, es verdad que han pasado durante estos últimos años de crisis muchísimas cosas, pero también es verdad que los españoles y españolas hemos logrado en estos últimos 36 años de historia constitucional lo que generaciones anteriores ni tan siquiera pudieron soñar. Me niego, amigos y amigas, a que el rencor, el insulto y la desconfianza lo ocupen todo en la vida pública. Me niego a que el único proyecto para nuestro país sea lanzarnos unos contra otros. Llevamos demasiado tiempo hablando de lo mal que están las cosas, así que os propongo que dejemos de hablar de eso, de lo mal que están las cosas, de lo mal que se han hecho las cosas y empecemos a hablar también de las cosas que se han hecho bien. Hablemos de una sanidad pública modélica, de una educación universal, de un sistema de dependencia que está siendo atacado por la derecha. Hablemos de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, del matrimonio de personas del mismo sexo. Hablemos también de una ley de lucha contra la violencia de género que está siendo desmantelada por el PP y que nosotros en cuanto lleguemos al gobierno volveremos a poner en pie. Hablemos de que un día fuimos un país periférico, marginado, atrasado y hoy, pese a las dificultades, España está en el corazón de Europa. Compañeros y compañeras, Hablemos de lo mucho que hemos hecho, pero sobre todo os propongo que hablemos de lo que nos queda por hacer juntos. Hablemos de la España que construiremos juntos, de la España de las oportunidades para nuestros jóvenes que no olvida a los mayores de 45 años. Hablemos de la España laica, sí, laica, de la España de la sanidad y de la educación públicas. Hablemos de la España de la igualdad entre los hombres y mujeres. Hablemos de la España sin pobreza infantil, de la España que puso en pie, todos los derechos que ahora mismo estamos disfrutando, de la España que puso fin a la impunidad de las élites financieras, de la España que echó el candado a las puertas giratorias, de la España de la ciencia, de la investigación, de la educación, de la España sin desahucios, compañeros y compañeras, de la España sin violencia de género, de la España sin amnistías fiscales. Hablemos de la España del trabajo y de las oportunidades, de la España que sueñan los españoles y por la que trabajamos los socialistas, compañeros y compañeras. Vuelvo a lo que decía Alfonso Guerra en ese aniversario, en el 40 aniversario de Suresnes. Dijo alto y claro, en nombre de la justicia social, yo soy socialista. En nombre de la democracia, yo soy socialista. En nombre de la igualdad, compañeros y compañeras, somos socialistas. Os digo una cosa, fuimos en el pasado, somos en el presente y siempre seremos en el futuro algo que ha dicho María en su intervención, el gran partido del cambio, en Navarra y en España. Orgullo socialista, compañeros y compañeras, toda la suerte del mundo, ánimo a trabajar y a ganar. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!